Bueno muchachos, se nos presenta la gran oportunidad de poder encaminar este proyecto que es trabajar con chicos, con personas adultas, jóvenes, mayores, con habilidades muy buenas artísticamente pero que tienen una dificultad para ellos que es el tema auditivo. Entonces nosotros vamos a poder recorrer en el camino que nos queda, descubrir ciertos talentos con estos chicos. Entonces realmente, yo por experiencia que tengo de haber compartido ya hace años atrás, este tema, les puedo decir que nos encierra una gran proyección de poder descubrir ciertos talentos en la belleza. No se imaginan ustedes, lo voy a dejar para que ustedes mismos ya de acuerdo a esta primera experiencia se van a dar cuenta en el camino qué es lo que nos espera. Nos espera un mundo lleno de diversidad de lo que tiene que ver el tema de belleza. Vamos a encontrar muchas sorpresas. Tú tienes una conexión. Lo que sí te puedo decir es que me entusiasma mucho este programa. Y veo en cada una de las chiquitas un entusiasmo estupendo. Por eso hemos preparado, dentro de la colección, hemos preparado mucho rizo. ¿Qué es un primer camino? Sí, un primer camino. Hemos preparado mucho rizo, le hemos dado mucho, mucho rizo, mucho volumen. Y de esa manera hemos visto que el peinado que vamos a presentar a las chicas es un tipo muy, muy agresivo. Y muy agresivo para mujeres muy, muy fuertes. ¿Entiendes? Eso es bueno. Pero aún así, yo creo que el camino que estamos llevando es lo mejor. Y me siento muy contento y te agradezco por la invitación. La verdad que sí. La verdad que yo me quedo sorprendido porque he tenido la oportunidad o el deseo de poder compartir con una de ellas y que me ayudó a trabajar el tema de color, de los colores. Y tener sus ideas, compartir con las mías, ha sido muy gratificante trabajar con una de ellas. En el caso de lo que hemos preparado con una de las chicas, hemos hecho un corte muy versátil. Y con mucho brillo de color. Mucho color, mucho color de acuerdo al estilo de corte que se está manejando. Y la verdad que yo me quedo sorprendido por ellas. Por la misma incentiva que tienen. Trabajar con ellas es muy práctico para ellas. Muy rápido adaptarse. De verdad. Bueno, igual, feliz de trabajar con niñas como ellas. Niñas especiales. Es un reto para mí porque como ustedes saben yo ya enseño maquillaje. Y trabajar con estas chicas como que te abre, te inspira. Y son niñas que tienen mucho talento. Niñas que están poniendo de todo. Ahora los maquillajes que van a ver son maquillajes sumamente marcados. Maquillajes de noche, hay maquillajes de fantasía. Hay maquillajes con mucha luz porque se está usando mucha iluminación. Se está haciendo mucho el contorno. Mucho contorno de ojos. Y ellas lo están haciendo muy bonito, de verdad. Así que feliz, feliz de estar con esto. ¿Tú qué dices? Bueno, yo feliz de verdad que de compartir con este nuevo proyecto. Y nada. Bueno, compartir con este arte que es tan bonito. Y ahorita pues que se está manejando lo que es el estilo de los retos de los años 70. Trayéndole a la actualidad. Y creo que esto nos va a ayudar bastante para compartir con las chicas. ¡Qué bien! Diste que claro. Diste que claro. Eso es lo que estamos haciendo. Diste que claro. O sea, y el reto que nos queda cada uno de nosotros es poder descubrir en ellas el talento escondido. Lo que pasa es que uno que tiene la posibilidad de poder enseñar, al menos yo me quedo sorprendido la facilidad que ellas puedan tener rápido de captar. A una persona con todas las, con todas las, este, la beneficencia que Dios les dio, ellas no tuvieron esa facilidad. Pero son más prácticas de aprender. Claro. Son más... Ahí podemos encontrar lo que nosotros, digamos, estamos buscando, ¿no? En el Perú no hay un programa, no hay un programa de desarrollo para personas con esa discapacidad. Se puede llegar muy lejos a... Tratar de explotar un poco eso, ¿no? Explotar lo que ellas piensan que uno pueda tener. Yo he tenido chicas auditivas con deficiencias, les he enseñado. Y tengo, por seguro, que hasta tengo una alumna que está en España, en Valencia, que me escribe. Pero ¿qué buscamos? La felicidad de ellas. Que tengan un futuro prometedor. Yo creo que... Vamos a hablar porque están preparando. Vamos, de una vez. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Tres. Cinco. Tigo. Peinamos. Relaja. Antes de flachar. Cinco. Patigo. Relaja. Mira y ve como queda arreinado. Vamos. Vamos. Pimpie theo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les parece? ¿Bien? Dice, ¿qué te parece? ¿Bonito? ¿Feo? ¿Bonito? ¿Bacasilla? Bonito ¿Pero dímelo a mí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Una movida, una movida! ¡Una movida! Acuérdate